China tenía solo cinco años de edad, era muy vivaz y tenía una memoria fenomenal a pesar de su edad. Ella estaba tirada en el suelo jugando con sus muñecas de Barbie. Allá en el sofá grande estaban Sol, María José, Fernanda y Sofía. En el sillón estaba Carolina, la madre de Gina. La conversación de este club semanal de amigas era como siempre muy amena. Se hablaba de cocina, recetas, nuevas modas, novelas, los maridos, sus trabajos y de todo tema que las mantuviera entretenidas. Pero la conversación se ponía buena cuando por allí alguna decía ¿Se dieron cuenta que la mosquita muerta de la pilar, la que no mataba ni un mosquito, quedó embarazada? Y eso no es nada. Agregaba otra, que el novio cuando se dio cuenta salió huyendo y ahora dicen que está en España. Muchacha, pero qué mal informada estás, dijo otra con tono burlón. No solo que salió huyendo, es que su esposa se dio cuenta y le pidió el divorcio. Resultó que el noviecito de la pilar era casado. Pobre muchacha, dijo Carolina, yo sabía que no andaba en buenos pasos. Al fin y al cabo, aunque parecía, nunca fue la monjita de ningún convento. Entre chisme y chisme pasaron las horas. Y cuál fue la sorpresa de aquellas mujeres cuando vieron a Gina, la pequeña de Carolina, con todas sus muñecas sentadas en la misma forma que lo hacía aquel grupo de amigas y la niña repitiendo todos los diálogos saturados del chisme de aquellas señoras. Mi amiga, mi amigo, no se debe hablar mal de ninguna persona, mucho menos en presencia de nuestros niños. Ellos no solo repiten lo que oyen, sino que lo creen. Benjamín Franklin, el gran inventor, periodista y estadista norteamericano, solía decir, no hablaré mal de ningún hombre y hablaré lo bueno que sepa de todos. Sabes que la palabra bendecir significa decir lo bueno. Y sabes que Dios quiere bendecirte, es decir, que Dios quiere decir lo bueno de ti. Pero tú lo sabes, en nosotros hay una raíz de maldad que nos impide hacer lo bueno. Y cuando lo hacemos, eso poquito bueno está teñido de alguna maldad. Sin embargo, te tengo una buena noticia. Con todo y eso, Dios te quiere bendecir, quiere decir lo bueno de ti. ¿Cómo es que Dios lo va a hacer? Señor, tú necesitas, yo necesito, a pesar de nuestra maldad, que alguien tome nuestro lugar delante de Dios y nos declare una persona limpia, justa, sin pecado y perdonada de toda maldad. Eso precisamente, justamente, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de todos tus pecados. Él compró el derecho para que tú y yo seamos limpios, perdonados y de que podamos ser bendecidos por Dios. Esto incluye la limpieza de nuestros labios para que nosotros también podamos bendecir a los demás. Nunca más fuera el chisme, nunca más el juicio acerca de otras personas. Llenemos nuestra vida de Jesús y bendigamos a nuestro prójimo con palabra de bendición. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!